computadora, bueno, perfecto, vamos a ver, las diapositivas, ahí se ve chicos, está bien, perfecto, bueno, yo voy a retomar un poquito lo último que vimos y arrancamos. Ahí se está abriendo, vamos a darle tiempo, perfecto, ahí se ve lo que quiero mostrar, transistor bipolar, lo están leyendo o lo tengo que compartir? No, profe, todavía no. Lo tengo que compartir entonces, bien, ahora sí. Ahí sí, la están viendo? Ahora sí. Bueno, habíamos, lo último que vimos fue un efecto que se producía en las zonas de juntura en general, que llamamos modulación del ancho de la base o efecto early. Creo que eso fue lo último que vimos y decíamos que variando el potencial entre el colector y la base, se producía un área efectiva de la base mucho menor, por ende aumentaba la corriente en el circuito de salida y se reducía notablemente la corriente por el circuito de la base. Entonces había dos posibilidades de trabajar con las tensiones colector base. O sea, el límite, el límite en el cual yo puedo, digamos, variar el potencial inverso aplicado en la etapa de salida, puede hacer que el área efectiva de la base se reduzca casi a cero. Entonces, uno de los comentarios que habíamos establecido era que como la base, la base de este transistor, normalmente está poco dopada, poco contaminada, la penetración que yo tengo en las zonas menos contaminadas es de mayor penetración. Por lo tanto, si yo lo comparo con respecto al colector, el colector tiene menos ocupación de la zona libre de cargas en el colector que en la base. En la base se mete más porque está menos contaminada. A medida que aumenta el potencial inverso aplicado, se reduce el área efectiva de la base. Por eso se llama modulación del ancho de la base. Y esa modulación es debido a el potencial entre colector y base. Y dijimos que se se podían producir dos tipos de anormalidades. Al yo polarizar una juntura en polarización inversa, ustedes saben que aparece un potencial en el cual la ruptura se efectúa. Entonces, una de las perforaciones que se puede realizar es por avalanche, es decir, si la tensión colector base de la juntura polarizada en forma inversa es de un valor tal que la corriente crece fuera de todo límite, puede ocurrir lo que se denomina el fenómeno de avalancha y por ende la destrucción del mismo. Y el otro es cuando se cierra por un potencial colector base de determinado, se cierra la base. Y lo vuelvo a leer para que lo recordemos. Entonces, lo que observamos acá, a ver si esto lo puedo desplazar un poquito, a ver, así, ahí está. Dice la ruptura por perforación de base. Bueno, en el apartado anterior se hablaba de la disminución de la anchura de base debido a la tensión inversa aplicada a la unión colector base. Puede ocurrir que las tensiones aplicadas sean tan grandes que desaparezca completamente la anchura de la de la base del transistor. Es decir, como en el ejemplo este, el ancho de la base o el área efectiva de la base quedó prácticamente tapada por la zona libre de cargas. Este caso se denomina perforación de la base y se produce la destrucción del transistor al circular en la corriente muy elevada entre el emisor y el colector. Entonces, ese tipo de fenómenos puede ocurrir o bien por avalancha o perforación de ruptura de la base. Son los dos mecanismos por los cuales se puede provocar el embalamiento de corriente y puede generar la destrucción. Entonces, si ustedes recuerdan cuando vimos el base común, yo voy a ir un poquito para acá, poníamos, esto lo están viendo, ¿no es cierto? Poníamos, entre otras cosas, por ejemplo, en un transistor PNP, el cual tiene la base común entre el circuito de entrada y el circuito de salida, poníamos como elemento que van a participar en el circuito de entrada es la corriente de emisor en función de la tensión base emisor para distintos valores de la tensión colector base. Entonces, mientras más alto es el valor de la tensión colector base, menor es la corriente de base y mayor es la corriente de emisor. Si se cerrara completamente la zona de base, toda la corriente puede crecer fuera recto límite y romperse por destrucción de la zona de base. Eso fue un poquito lo último, si no recuerdo mal, que habíamos comentado. ¿Puede ser? Chicos, que me recuerden. Sí, profesor. Igual creo que un poquito más de eso. No, 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 está ahí. Más o menos ahí. Me parece haberlo visto y habíamos dejado como pendiente iniciar con la configuración a un emisor común. Si no recuerdo mal. Sí, ahí era. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, cuando uno agarra el dispositivo que tiene tres terminales, ya sea PNP o NPN, y coloca uno de los terminales como referencia, ese terminal de referencia se denomina terminal en modo común. Entonces, si el terminal de referencia es la base, será base común. Si el terminal de referencia es el emisor, será emisor común. Y si el colector es la referencia entre el circuito de entrada y el circuito de salida, esa configuración la vamos a denominar colector común. Con respecto a la base, vimos algunas cuestiones, sobre todo circuitos de entrada y circuito de salida, correspondiente a esas uniones respectivas. Con respecto al emisor, con respecto al emisor común, ustedes tienen una estructura, por ejemplo, NPN o PNP, donde ya habíamos hecho la simbología y el análisis de corrientes, donde decíamos que el análisis de corriente, en el caso del NPN, era convencional, o sea, totalmente opuesto, el movimiento de portadores mayoritarios, siempre es opuesto al del movimiento de portadores electrones. Entonces, lo que se muestra generalmente, en este caso, de entre el colector y el emisor, es como una corriente de huecos totalmente opuesta a la electrónica, porque la electrónica sería de el emisor hacia el colector. Entonces, tomamos como corriente convencional la del colector hacia el emisor, y el sentido de la flecha de portadores mayoritarios, le indicamos como corriente de colector y corriente de emisor saliente. Por eso, el sentido de la flecha indica que la corriente de emisor sale del transistor. Para que eso ocurra, para que eso ocurra, tenemos que polarizar el transistor de forma tal de que la corriente que se establezca a través de la polarización sea del terminal negativo hacia el terminal positivo para que genere una corriente de colector entrante. Entonces, este es el sentido de movimiento de corriente de colectores entrante. Y, por supuesto, va a salir por el emisor y habrá que colocar en la entrada un potencial de forma tal de que la corriente que se establezca también va a ser de negativo a positivo, va a entrar por la juntura y va a salir por el emisor. Entonces, la juntura de entrada tendrá este circuito, este circuito de circulación y la de salida tendrá, entre el terminal negativo, el colector y el emisor, cerrará el circuito de circulación de corriente. El símbolo correspondiente con las entradas de corriente, colector y base, y la salida, el emisor. Entonces, siempre se debe cumplir que la corriente de colector más la corriente de base sea igual a la corriente de emisor, porque es el punto de generación. El punto de generación es el emisor. En el caso de un transistor PNP, la corriente circula de emisor a colector como portadores mayoritarios. En este caso no hay convención, porque coincide con la corriente de huecos mayoritarios. Entonces, parte de esas corrientes mayoritarias, una partecita, circula por la base, generando lo que se denomina corriente de base. Entonces, entre el emisor y el colector yo tengo el sentido de circulación. Circula por el emisor, circula por el colector en este sentido, y sale de la base como el que está indicado acá. ¿Cómo deben instalarse los potenciales externos? Para que circule la corriente que entre por el emisor, tiene que estar el negativo arriba y el positivo abajo, de forma tal que la corriente se va a establecer se va a establecer de menos a más, va a entrar por el emisor y va a salir por el colector. Y en este caso, tenemos que colocar la entrada, la entrada de la fuente negativa hacia la base, de forma tal que la corriente se circula del negativo de la fuente al positivo de la fuente y ingresa por el emisor y egresa por la base. Este es el circuito de circulación de corriente, por eso el sentido hacia afuera, en el caso del transistor PNP. ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Se puede entender? Profe, ¿y qué pasaría si está al revés la fuente? Y no lo vas a polarizar. Si vos no polarizás la juntura, no va a circular corriente. ¿Lo ves? Acuérdate que para que funcione en polarización directa la juntura base-emisor, tenés que colocar la fuente correspondiente para que eso se logre. Acá estamos polarizando, estamos polarizando con un emisor común. El emisor en este caso es el material tipo P, el emisor en este caso es el material tipo N. Entonces, acuérdate que la juntura correspondiente, la juntura correspondiente, para que quede polarizado directamente la entrada, tiene que ser E con P y N con N. Entonces, de esta manera, yo establezco la polarización. ¿Te acuerdas? Y en este otro caso lo mismo. El emisor es P. Para que la base y el emisor estén polarizados en forma directa, yo tengo que poner el positivo de la fuente al material P, y el negativo de la fuente al material N en el circuito de entrada. ¿Lo ves ahora? Sí, profe, y me quedó claro. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora podemos decir que en un transistor NPN, las caídas de tensiones base emisor y base colector forman la tensión colector-emisor. Es decir, la tensión que hay entre colector-emisor no es ni más ni menos que la suma de la tensión entre base emisor y base colector. Una polarización directa y la otra polarización inversa. La función de entrada, ¿cuál es la entrada que yo tengo en un transistor NPN? NPN, NPN, es la base. Quiere decir que el circuito de entrada es por la base, el común es el emisor, y la corriente de salida sale por el colector. Entonces, el circuito de entrada, la corriente de base, la tensión de entrada sería la tensión base emisor. Y la tensión de referencia como parámetro es la tensión colector-emisor. Quiere decir que cuando yo vea las características de un transistor NPN, en cuanto a la configuración de entrada, que no es ni más ni menos que una puntura, yo voy a tener corriente de base, generalmente en microamperes, porque es muy poquita la corriente que circula por la base, a diferencia del base común que circulaban corrientes en el orden de los miliamperes, acá son microamperes, y distintos valores de la tensión colector-emisor. Entonces, a medida que yo polarizo la tensión colector-emisor en inversa, mientras mayor sea el valor, yo voy a provocar lo que se denomina modulación del ancho de la base. En cualquier configuración, lo vimos para el base emisor, perdón, con el base común, lo vamos a ver para el emisor común, y lo vamos a ver para cualquier configuración, donde la variable de salida, que está polarizada en forma inversa, actúe como parámetro. Hasta acá, ¿se puede entender lo que estoy comentando? ¿Chicos? ¿Sí? Estoy perfecto. Perfecto. Las curvas de salida, al ser la corriente de base un valor relativamente bajo, las curvas tienden a tener, tienden a una pendiente mucho más inclinada que el base común. En el base común, prácticamente, las curvas eran casi, casi horizontales. En este caso, la corriente de colector depende de la corriente de base y de la tensión colector-emisor como parámetro. Entonces, corriente de colector en la etapa de salida, tensión colector-emisor en el otro eje, y el parámetro es la corriente de base. ¿Se entiende lo que estamos planteando? Entonces, las zonas van a estar perfectamente delimitadas. Va a haber un valor de corriente de base que es 0 microamperes, de ahí para abajo, toda la zona de corte del dispositivo. Y de 0 hasta un valor muy pequeñito, que será 0.2, 0.3, 0.5 voltios para un transistor de señal, es una zona que el transistor está saturado. Es la mínima caída que tiene el dispositivo para que circule la máxima corriente por el mismo. Porque habíamos dicho que el efecto transistor era el de transferir una resistencia al circuito de salida equivalente. Es decir, si yo instalo a través del control, que sería la corriente de base, más resistencia equivalente en el circuito de salida, circula menos corriente. Y si yo hago que la función de transferencia arroje un valor de resistencia más bajo, significa que la corriente que circula por el circuito de salida es más alta. Y habíamos comentado algo, si no recuerdo mal, que las corrientes, las corrientes, este es el sistema de lo ven en el gráfico, mientras mayor es la corriente de base, mayor es la corriente de colector. Más corriente de base, más corriente de colector. Más corriente de base, más corriente de colector. Y así sucesivamente. Entonces, las corrientes en un circuito transistorizado utilizado como amplificador, se puede decir que el transistor como amplificador es un amplificador de corriente controlado por corriente. ¿Quién controla la corriente de colector en un transistor? La corriente de base. ¿Y cómo está la corriente de base con respecto a la corriente de colector? En fase. ¿Qué significa eso? Que si la corriente de base aumenta, aumenta la corriente de colector. Disminuye la corriente de base, disminuye la corriente de colector. Y eso es lo que estamos apreciando, digamos, en las curvas. Entonces, el transistor, en este caso, un emisor común, va a operar en una zona activa limitada entre un sector que habíamos denominado la región de saturación y otra región que la denominamos región de corte. ¿Hasta ahí cómo lo ven? Chicos, ¿se entiende? ¿Está claro? Bien, profe. La zona de saturación es de 0,2. La de BCE saturado. La tensión colector-emisor en saturación depende, depende si el transistor es para señal, si el transistor es de mediana potencia, si el transistor es de potencia o de superpotencia. Entonces, si yo estoy operando con un transistor de potencia donde la corriente de colector fuese 15 o 20 amperes, por decir un número, la tensión colector-emisor en ese transistor no es 0,2 voltios, 0,3 voltios, y a lo mejor son 3 o 4 voltios de caída colector-emisor en saturación. Esto que nosotros estamos mostrando acá, que es, si se fijan, esto es logarítmico, acá tengo 5, acá tengo tengo 1, y a lo mejor esto es 0,2, 0,3 voltios. Quiere decir, quiere decir que esto que estamos mostrando acá es un transistor de señal, un transistor de muy baja potencia. Entonces, esa caída de tensión guarda relación con las características del transistor. Si el transistor es de potencia, para hacer circular la corriente máxima que puede circular por el transistor, la tensión colector-emisor en saturación guarda relación con la potencia que maneja. En este caso, 0,2, 0,3 voltios, porque a lo mejor circula, qué sé yo, 100 o 100 miliamperes por el circuito de salida. Si circularan 50 amperes en una potencia, y a lo mejor son 3 o 4 voltios tranquilamente la tensión colector-emisor en saturación. No sé si fui claro. Me parece que preguntaste ¿Reales fue? Sí, sí, se entendió. ¿Lo entendiste? Sí, sí, pensé que era como estaba definido su valor, pero no. No, para nada, en un tiristor, suponete un SCR, un TRIAC, algún elemento que controla potencia promedio sobre una carga, la mínima tensión que aparece es función de la corriente. Mientras más corriente, más alto es el potencial. Más corriente, más alto es el potencial. Para menor corriente en el circuito de carga, es menor la caída en el dispositivo. Con los transistores pasa lo mismo. Mientras mayor es la corriente de colector, mayor es la tensión colector-emiso. Más corriente de colector, mayor la tensión colector-emiso. Entonces, la caída de tensión en saturación del dispositivo depende de la corriente que lo atraviesa. Eso como para que les quede claro. ¿Sí? ¿Se puede entender? ¿Sí, profe? Perfecto. Bueno, dijimos que la corriente de emisor siempre es una parte que llega al colector procediendo desde el emisor y la otra partecita está en la base. Quiere decir que no toda la corriente del emisor llega al colector. ¿Dónde está la diferencia? En la base. Por eso siempre la base es mucho menor que el área del emisor y del colector. Quiere decir que si yo despejo de acá la corriente de colector es la corriente de emisor menos la corriente de base. Pero lo que efectivamente llega al colector lo que efectivamente llega al colector es una parte de lo que procede del emisor más la corriente inversa de saturación de la etapa de salida. ¿Se acuerdan cuando mostramos que eran los portadores mayoritarios los portadores mayoritarios más los minoritarios que era cuando el emisor yo lo desconectaba y lo dejaba abierto circulaba hacia el colector una corriente entre el colector y la base con el emisor abierto. Eso significa ICB0. Entonces la corriente que recibe el colector es alfa veces la corriente de emisor. Dijimos que alfa era la proporcionalidad entre la corriente de colector y la corriente de emisor. ¿Cuánto llega al colector? un poquito menos de lo que emite el emisor. 0,9 0,998 0,95 un valor entre 0,9 y fracción y casi 1 siempre un poquito menos. ICB0 es la corriente de portadores minoritarios que circulan de la colectora base con el emisor abierto. ¿Está claro eso? Eso lo vimos cuando hicimos el análisis de base común. ¿Se los recuerdo para que lo tengan? Chicos. Por favor, profesor. Bueno. Acá está. Se va agrando. Fíjate lo que llega al colector. ¿Qué llega al colector? Los huecos recolectados de los huecos inyectados desde el emisor hay una parte que se difunde para formar la corriente de base quiere decir que lo que recolecta es una parte de lo que se emitió en este lado. Y por otro lado recibe la corriente de colectora base porque esto está polarizado y en forma inversa entonces hay una circulación de corriente de portadores minoritarios hacia el colector con el emisor abierto. O sea si yo por ejemplo esto lo abro esto lo abro la corriente que circula en el colector es el valor de la corriente inversa de saturación con el emisor abierto. ¿Se entiende lo que planteamos? ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Ahora sí? ¿Sí? 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 Bien. Entonces estábamos en las curvas de salida curvas de entrada curvas de entrada curvas de salida y estábamos trabajando sobre esto. Quiere decir que la corriente de colector efectivamente recibe el colector es una parte que procede del emisor alfa a veces la corriente de emisor más el ICB0 que es la corriente de colector a base con el emisor abierto en polarización inversa. Portadores mayoritarios portadores minoritarios. ¿Hasta ahí están de acuerdo? ¿Chicos? Sí, profesor. Entonces ¿Cuánto vale la corriente de emisor? Corriente de base más corriente de colector reemplazo la corriente de emisor por corriente de colector más corriente de base más el ICB0. Despejo la corriente de colector entonces yo lo que lo que le quiero hacer es una pregunta para para que ustedes vean por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Fíjense en las curvas de salida cuando la corriente de base es cero la corriente de colector ¿Cuánto vale? Chicos si no hay corriente de base no hay corriente de base ¿Cuánto vale la corriente de colector? ¿Puede ser la corriente de emisor? No ¿Cómo vale? No, cero vale. Si no hay corriente de base no hay corriente de base Fijate en la curva Fijate en la curva IB igual a cero por ejemplo para este valor de tensión inversa tensión colector emisor fíjate hay una corriente hay una corriente de colector o sea cuando no hay corriente de base hay una corriente ¿Cuánto vale esa corriente esa corriente de colector? Se llama ICE0 que es la corriente de colector emisor con la base abierta si la base está abierta no hay corriente quiere decir que eso es lo que vamos a demostrar ahora que si no hay corriente digamos de mayoritarios porque la IB es cero no llega al colector el aporte de los mayoritarios pero llega el de los minoritarios multiplicado por un factor de amplificación entonces beta veces la corriente del ICE0 no sé si me entiende lo que está lo vamos a demostrar eso ¿se entiende lo que planteo ahora? Sí profe a ver ¿lo aclaramos de nuevo? a ver ¿qué es lo que no entiendes? ¿lo ves de acá? quiere decir que si yo por ejemplo no tengo corriente de base tengo una juntura polarizada inversamente ¿qué corriente circula por una juntura polarizada inversamente? la corriente inversa de saturación ¿sí o no? Sí bueno entonces vamos a demostrar que si no hay corriente en el circuito de base hay una corriente en el colector que beta más uno veces la corriente de pérdida que tiene el dispositivo en polarización inversa eso es lo que vamos a demostrar quiere decir que si la corriente de base es cero y bueno a lo mejor tendrás cien veces el valor de quince pico amper quiere decir que yo voy a medir ese valor de corriente en el eje de corriente de colector ¿se entiende? Sí profe ahora sí ¿se aclaró un poquito? bien entonces ahora estamos con la corriente de colector entonces tengo multiplico adentro y afuera alfa veces la corriente de colector más alfa veces la corriente de base más icb0 entonces como la corriente de colector y acá tengo corriente de colector por alfa saco saco factor común me queda alfa sobre uno menos alfa más icb0 dividido uno menos alfa ¿qué era alfa? la relación que había entre el colector y la corriente de colector y la corriente de emisor esto sale directamente haciendo haciendo factor común y de colector factor de uno menos alfa entonces acá tengo alfa ib y divido por uno menos alfa y tengo icb0 dividido uno menos alfa ¿hasta ahí está bien? ¿se entiende lo que hemos hecho? hemos sacado factor común y sub c y como tengo del otro lado alfa veces y sub c voy a tener y sub c factor de uno menos alfa y si este uno menos alfa lo pongo en el denominador del otro miembro voy a tener alfa de base dividido uno menos alfa más el icb0 dividido uno menos alfa ¿ahí está bien? no fue alfa habíamos dicho que lo tomamos como beta ¿no? ¡No! alfa dijimos que era la relación entre la corriente de colector y la corriente de emisor era un valor cercano a uno ¿te acuerdas? ah bien bien acuerdate que alfa es el concepto el concepto de la ganancia en base común ¿gana en base común? no es alfa a veces la ganancia ¿y cuánto vale alfa? menos que uno ¿eh? ahí sí lo estamos poniendo en esa en esa en esa situación bien prof ahora sí espérate espérate que me perdí acá un poquito estamos acá estamos ahí bien entonces entonces el ¿por qué? quiere decir que yo lo que estoy representando en el eje de corrientes y tensiones acuérdense que este era el generador ideal siempre tenía para distintas corrientes la misma caída de tensión y ustedes saben que en lo real la caída de tensión en el en el diodo propiamente dicho es función de la corriente mientras más grande es la corriente un poquito mayor es la caída de tensión mientras menor es la corriente que lo atraviesa menor es la caída de tensión por eso tiene un entorno alrededor del 07 eso es lo que habíamos comentado hasta ahí ¿se entiende lo que estamos planteando? sí pero se entiende buenísimo entonces acá ustedes al tener una pendiente las curvas de salida para un valor determinado de corriente de base y un determinado valor de tensión colector emisor tienen un valor de corriente quiere decir que es 30 micro y 10 voltios miren acá estoy en 10 voltios y llevo esto a 30 micro amperes en este punto en un punto de operación relevo la corriente y veo que debe valer más o menos unos 3,4 3,5 miliamperes ¿se entiende el relevamiento que hemos hecho? ¿está claro ahí? sí entonces esa es una de las consignas el otro es ¿qué pasa para un valor 0,7 y la tensión colector emisor en 15 voltios? habíamos dicho que el parámetro que nosotros usamos en las curvas de entrada era la tensión colector emisor entonces si este es el valor de 0,7 ¿sí? y interceptamos más o menos en las curvas entre 10 y 15 hacemos una extrapolación más o menos la corriente de base deberían dar por los 25 25 microamperes más o menos más o menos ahí ¿lo ven ahí? para que sea 0,7 y entre 10 y 20 voltios de colector emisor o sea estamos más o menos 25 microamperes quiere decir que si yo este hiciera ese relevo en las curvas de salida tendría que estar más o menos por estas curvas suponete en 15 voltios y estas curvas y más o menos en este orden unos 3 miliamperes circularían por el circuito de colector no sé si lo ven ahí chicos lo que estoy haciendo estoy poniéndome más o menos más o menos entre 20 y 30 microamperes que sería lo que arrojó el circuito de entrada y ese valor con 15 voltios colector emisor me arrojaría aproximadamente unos 3 miliamperes 3 con 2 miliamperes en ese orden entonces ese sería por ejemplo lo que plantea lo que plantea ese ejemplo relevado de las curvas de entrada y relevado de las curvas de salida ¿me siguen hasta ahí lo que estamos planteando? es muy simple ¿está claro? ¿sí? podemos avanzar bien ahora ahora vamos fíjense lo que está pasando miren lo que está pasando como la corriente de base es una corriente mucho menor porque se difunde mucho menos cantidad de portadores mayoritarios digamos en la base para formar la corriente de base la corriente de base es muy pequeñita entonces fíjense está en el orden de los microamperes y el eje de las corrientes de colector está en el orden de los miliamperes a diferencia a diferencia del base común el base común yo tenía la corriente la corriente de colector y la corriente de emisor era el parámetro y la corriente de emisor tenía prácticamente los mismos valores en realidad el colector era un poquito menos casi horizontal era la curva entonces ahora la relación que hay entre la corriente de colector y la corriente de base es un factor que se llama beta en corriente continua en corriente continua no tienen pica de estos ¿me escuchas? ¿hola? Digo el profe ¿puedo explicar? por lo del micro abierto entonces la relación que hay entre un valor determinado de corriente de base y el valor correspondiente de colector si yo relaciono por ejemplo en este punto en este punto ¿cuánto gana el colector con respecto a la base? ese factor es un factor de amplificación ese factor de amplificación es un valor mayor que la unidad entonces el relevamiento entre la corriente de colector y la corriente de base se denomina beta beta es un factor de ganancia de corriente continua en la configuración emisor común ¿lo ven ahora? chicos ¿se entiende? ¿está claro? sí, sí ¿ahora sí? bien este beta ¿el subíndice de beta ¿qué significaba? corriente continua o corriente directa ¿y siempre será el mismo si yo hago esto si yo hago esto para este valor de tensión este valor de corriente de base y hago el relevamiento estoy en un punto estático en un punto estático para 20 microamperes de corriente de base para 12 voltios de tensión colector emisor la corriente de colector es 2,5 miliamperes eso es lo que estamos haciendo ahí ¿entendés? entonces si yo relevo 2,5 miliamperes y lo divido por 20 microamperes me va a dar un número entonces como ese número yo lo he relevado estáticamente en un nivel de continua de fijo un punto fijo ¿te das cuenta? ok entonces solo hay un solo hay un beta en todo el circuito no hay ningún beta 1 ni un beta 2 no, no ese pero lo que pasa que ese valor va a depender de la o sea fíjate vos como varía mira si yo por ejemplo me posiciono en 10 microamperes y voy variando la tensión colector emisor la curva esta que yo voy a ir relevando mientras más alto sea colector emisor mayor va a ser el valor de la corriente de colector quiere decir que depende donde vos te posiciones donde vos te posiciones para tener la lectura correspondiente por eso es de continua el punto de continua tal vez un punto una tensión una corriente y el relevamiento de corriente de colector pero en alterna el alterna va a ser variaciones a través de la corriente de entrada para un valor determinado de tensión y el registro que yo voy a tener de variación lo voy a tener sobre el eje el eje de corriente de colector es muy diferente la la apreciación entonces una consulta disculpen el IC colector o sea la corriente del IC colector que usted en la gráfica tiene varias digamos es solamente una medición o dependiendo de con cuánto lo ponga va a salar el fabricante te da estas curvas son las curvas de salida entonces depende de donde te posiciones vos en tu polarización hay que polarizar este transistor en algún punto entonces la recta de carga de polarización va a tener uno de los límites la saturación y otro de los límites va a tener el corte la intersección por ejemplo con una curva de corriente va a fijar un punto y sobre ese punto yo después le voy a aplicar una variación para que amplifique esa variación el transistor entonces parto de una polarización que es un punto que lo defino y con señal ese punto va a excursionar alrededor alrededor de valores entonces te va a permitir variar la corriente desde ese punto a un máximo y a un mínimo libre de distorsión y la tensión lo mismo desde un máximo a un mínimo libre de distorsión y la tensión nos da el fabricante esto te lo va a dar el fabricante o lo relevas vos o lo relevas vos a través de un trazador de curvas por ejemplo un trazador de curvas te va a hacer esto ¿me entendés? bien a ver si yo pongo más corriente de base va a haber más corriente de colector si yo pongo más corriente de base más corriente y bueno el cuánto el cuánto te lo da la forma de variación que tienen estas curvas entonces para las curvas de 10 microamperes del circuito de base y variable desde la saturación hasta 20 voltios tiene más o menos esta característica ¿te das cuenta? cuando yo ponga otro escalón de corriente lo subo a 20 microamperes y varío la tensión colector-emisor en todos los puntos hago un relevo de cada punto sobre el eje de corriente de colector y voy a tener distintos valores de corriente de colector para cada punto que yo defina ¿me apliqué? sí profe ahora sí bueno sí profe y esas líneas ¿siguen? o no ¿cómo? esas líneas de la diapositiva 40 ¿las líneas celestes siguen? esto es orientador por supuesto esto si yo lo proyectara lo proyectara con la misma inclinación que tiene puedo interceptar puedo interceptar y este prever por ejemplo qué pasaría para 15 voltios y esa corriente correspondiente y los relevo sobre el eje de corriente es orientador bueno entonces el 20 es un factor de amplificación quiere decir que la corriente de base siempre es mucho menor que la corriente de colector y bueno acá se presenta a modo de ejemplo entre 50 y 400 en realidad pueden ser números suponete si esto fuese un transistor Darlington y bueno a lo mejor tenés 10.000 de ganancia entonces esto es orientador es un factor de amplificación bien hay relaciones ahora y qué relación guarda el alfa y el beta el alfa era la ganancia en corriente continua en una configuración base común el beta es la ganancia en una configuración emisor común y qué relación hay entre el alfa y el beta el beta dijimos que era la relación entre la corriente de colector y la corriente de base y el alfa dijimos que era la corriente de colector sobre la corriente de emisor como yo sé que siempre se tiene que provocar que y de emisor sea y de base más y de colector y de emisor que es y de colector sobre alfa y de base que es y de colector sobre beta más y de colector de espejo y de colector y me queda directamente que 1 sobre alfa es 1 sobre beta más 1. Entonces, si yo quiero encontrar beta en función de alfa o alfa en función de beta, me dice que alfa es beta sobre beta más 1. Quiere decir que si yo tengo, ¿cuánto vale el alfa cuando el beta vale 100? 100 sobre 101 es un número menor que la unidad. ¿Está bien? Le va a dar 0, 9, 9, 5. Y si yo quiero saber cuánto vale beta, beta va a ser alfa sobre 1 menos alfa. Beta va a ser alfa sobre 1 menos alfa. Quiere decir que ahí encontramos las relaciones que hay entre el alfa y el beta. Entonces, el alfa, acuérdense, era la ganancia en corriente continua que tenía la configuración en base común. Beta es la configuración en emisor común y beta representa la ganancia en corriente continua. Entonces, fíjense acá. La Ic es 0, que era esta corriente que definimos en la zona de corte de un dispositivo, donde I de base es 0. Esta representación Ic es 0, aproximadamente es beta Ic de 0. Entonces, habíamos dicho que la Ic es 0, era Icb es 0 sobre 1 menos alfa. Habíamos descubierto eso. Si I de base era igual a 0, el Ic es 0, era Icb es 0 sobre 1 menos alfa. Entonces, si yo reemplazo alfa por beta sobre beta más 1, me queda aproximadamente que el Ic es 0, aproximadamente es beta más 1 veces Icb es 0. Entonces, si se les pregunta si la corriente de base en una configuración en emisor común es 0, ¿hay corriente de colector? Y sí hay corriente de colector. ¿Cuánto vale la corriente de colector? Beta más 1 veces la Icb es 0. ¿Qué es Icb es 0? Es la corriente de colector a base con el emisor abierto. ¿Se entiende, chicos? Quiere decir que el Icb es 0, que era la corriente inversa de saturación, que circulaba en una juntura polarizada inversamente, si es de silicio, puede ser nanoamperes o picoamperes, algún valor. Y el beta, supóngase que sea 100, 100 veces el valor de esa corriente de pérdida, que era la inversa de saturación, le da lo que circulará entre el colector y el emisor cuando no hay corriente de base. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Acá hay algunos ejercicios que vinculen ustedes la configuración del circuito de entrada, del circuito de salida en emisor común, y acá le da el alfa, fíjense, 0998, determine la corriente de colector si la I de emisor es 4 miliamperes. Si yo te doy el alfa y te doy la corriente de emisor, la corriente de colector es alfa veces la corriente de emisor. Quiere decir que 4 por 0998 me va a dar la corriente de colector. ¿Se entendió eso? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Igual a 10 microamperes y tensión colector emisor 10 voltios. Con ese valor de beta, calcule el ICB0. Entonces, acá ustedes van a obtener beta, y como beta más 1 veces por el ICB0 le va a dar el IC0, entonces fíjense si hay en alguna otra pregunta, sacan el valor correspondiente y acá lo aplican para ver si realmente funciona correctamente el valor. O sea, es una aplicación que yo les brindo a modo de ejemplo, que lo hagan, que se familiaricen con las curvas de entrada y de salida, de entrada y de salida, en una configuración en el emisor común, para que formulen preguntas y trabajen sobre el gráfico. Encuentren la zona de saturación, la zona de corte, se meten en un punto, determinan un valor, o sea, todo lo que se les pide a modo de ejercitación es siempre a favor suyo, siempre a favor suyo. Es para que lo tengan presente. Estamos hablando sobre estas cuestiones. Fíjense, si acá en este caso, el IC0 lo tienen, miren acá, este es para 10 voltios y 10 microamperes, ¿no es cierto? Entonces, si yo pudiera expandirlo, 10 voltios y acá, para 10 voltios, acá tengo la relación y tengo la corriente de colector, la corriente de colector correspondiente. Entonces, tengo el valor. Y yo sé que ese valor en ese punto es beta veces ICB0. Entonces, el IC0 lo relevo directamente de ahí y al tener el beta y el valor de ICB0, puedo encontrar exactamente cuánto debería valer el ICB0. Son preguntas sobre el gráfico que está presentado acá. ¿Se entiende, chicos? ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Sí, profesor. Bueno, acá hay algunos ejercicios de configuración en un emisor común, determinar beta para un IB 80 microamperes y esta tensión colector-emisor, o sea, el punto es un valor estático. Entonces, relevan la corriente de colector y ustedes saben que la relación entre la corriente de colector y la corriente de base para ese punto en particular, vale tanto. Lo mismo hacen para otro valor, para otro valor. Está siempre vinculado a la lectura de las curvas. Después, cambie el valor de beta de punto a punto sobre la curva de características donde se encuentran los valores más altos. ¿A qué conclusión se puede llegar? Fíjense, pregúntense lo que se encuesta acá. Acá, determine beta en IB igual a 25 microamperes, tensión colector-emisor 10 voltios, luego calcule el nivel de alfa y el nivel resultante de emisor, y te da la forma de relacionar el beta con la corriente de colector y corriente de base. Fíjate de hacerlos, porque siempre son productivos. Siempre son productivos todos estos relevamientos que se hacen a través de estos ejercicios. A mí me parece que es muy productivo. Es familiarizarse con las curvas, entrar, salir, buscar, despejar, de forma tal de tener lecturas asociadas. No sé qué les parece a ustedes la idea. Lo pueden hacer tranquilamente en cualquier momento. Cuando ustedes dispongan. ¿Está más o menos claro hasta acá? Sí, profe. Hay que borrar la releer nomás, pero sí. Bueno. Sí, profe. Gracias por los ejercicios. Bueno. La otra configuración es la de colector común. Colector común. ¿Qué quiere decir que la configuración es colector común? Que el colector en terminal correspondiente de un transistor PNP o NPN, lo vamos a poner común al circuito de entrada y al circuito de salida. Entonces, en una configuración colector común, acuérdense, en el caso del PNP, entraba, al ser el colector como común, la entrada es la base y la salida es el emisor. Entra por la base y sale por el colector. Entra la señal por la base y sale por el colector. Sea PNP o NPN. En el caso del PNP, para que circule la corriente del emisor hacia el colector, como lo denota la parte del símbolo, significa que tengo que polarizar el emisor positivo con respecto al colector. El colector está negativo con respecto al emisor. De esa manera, la corriente va a circular de menos a más, va a entrar por el emisor y va a salir por el colector. Como la corriente de entrada tiene que ser igual a las corrientes de salida, si entra por el emisor, tienen que salir la de base y la de colector. Primero, por Kirchhoff. O sea, es la corriente que ingresa un nudo, tiene que ser igual a las corrientes que salen del nudo. Entonces, como la corriente circula del emisor al colector, y dijimos que esta corriente de mayoritarios eran huecos de conductividad, parte de esos huecos de conductividad se van a difundir en un material n muy poco contaminado, con una muy baja conductividad, se van a recombinar algunos de esos portadores y van a formar parte de la corriente de base. Entonces, para que la corriente de base sea saliente, el circuito de polarización de la juntura de entrada tiene que estar el positivo con el P, el negativo con el terminal negativo, con el material n. Entonces, efectivamente, el sentido de circulación es del terminal negativo al positivo va a entrar por el colector, va a salir por la base. Y este es el sentido de circulación del circuito de entrada. ¿Lo ven hasta ahí, chicos? ¿Se entiende? A ver, ¿por dónde andamos? Profesor, para todos los transistores es lo mismo. Por ejemplo, este PJT, ¿no? Estamos hablando de transistores unijunturas. Transistores bipolares de juntura. Bueno, en el caso del NPN, en el caso del NPN, lo mismo. Dijimos que la corriente de colector circula en el sentido hacia el emisor. Entonces, de colector a emisor son los portadores mayoritarios. Y dijimos que eran. Y reafirmo lo que estamos diciendo. El sentido de la flecha significa que son convencionales. Quiere decir que son opuestos al sentido electrónico. El sentido electrónico es del emisor al colector y el sentido convencional del colector hacia el emisor. Ese es el sentido que estamos viendo en el símbolo. De colector a emisor. Para que eso suceda y la corriente circule de colector a emisor, la fuente del circuito de salida tiene que ser menos y más hacia el colector. De forma tal de que la corriente circule de menos a más, circule por el colector, entre por el emisor, salga por el emisor, perdón, y recircule nuevamente. Y por otro lado, la corriente hacia la base tiene que ser entrante. ¿Por qué? Porque la corriente de emisor, que es saliente, tiene que ser igual a las dos corrientes entrantes. I de base más I de colector tiene que ser la corriente de emisor. Para que la corriente de base sea entrante, la polarización tiene que ser esta. De menos a más, ingresa la corriente de base y se cierra por la juntura de base. ¿Se entiende lo que estamos planteando, chicos? ¿Está claro? Sí, profesor. Bien. O sea, si tuviera una carga de lo mismo. ¿Cómo? Si tuviera una carga en vez de una fuente ahí, como está en el dibujo. Acá lo estamos polarizando, el circuito de entrada y el circuito de salida, para que funcione como amplificador. No estamos poniendo carga, no estamos poniendo nada. Estamos definiendo cómo se tiene que polarizar la juntura en distintas configuraciones. ¿Está bien? Esta juntura, colector común, quieren anotar ahí, se llama seguidor de tensión o seguidor de emisor. ¿Por qué? Porque si la señal ingresa por la base y la saco por el emisor, la diferencia entre la base y el emisor son 0,7 voltios. Quiere decir que la salida sigue a la entrada. Por eso se llama seguidor de emisor. Entonces, supóngase que yo ponga 5 voltios en la base, ¿cuánto sale por el emisor? 4 con 3. 4 con 3. Ni más ni menos. Estamos hablando de esto de un nivel de continua. Con la señal pasa lo mismo. Si yo tengo un determinado nivel de señal, ese nivel de señal menos la juntura dinámica que era la R, eran los 26 milivoltios, dividido la corriente que lo atraviesa por una juntura, voy a tener la señal puesta en el emisor. Entonces, ese nivel de señal menos la caída dinámica en la juntura base-emisor es lo que yo voy a tener puesto en el emisor. Entonces, seguidor de emisor, seguidor de tensión o buffer son las tres acepciones que tiene esta configuración. Colector común, seguidor de emisor o seguidor de tensión o buffer. Al yo tener la salida por el emisor y la entrada por la base, y la entrada por la base, el parámetro correspondiente de entrada, ¿cuál va a ser? Corriente de base, corriente de base en función de la tensión emisor-base, para tensión colector-emisor como parámetro. Y el de salida, ¿cuál va a ser? La corriente de emisor, la corriente de emisor para la tensión colector-emisor para distintos niveles de corriente de base. Esa sería la estructura correspondiente para una configuración colector común. Entonces, al ser colector común y salir del emisor para una entrada por la base, gana tensión. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Gana tensión esta etapa? Yo leí algo, pero no sé si está bien. El ejemplo que hicimos recién. Cinco voltios de entrada, cuatro con tres de salida. Si yo hago salida sobre entrada, ¿cómo es la relación? ¿Menor que la unidad? No ganas nada. No gana tensión. No gana tensión. El de base común no ganaba corriente. Este no gana tensión. Entonces, esas diferencias con respecto al emisor común, que gana tensión y gana corriente, hacen que distintas configuraciones tengan distintas características que vamos a analizar cuando veamos la parte paramétrica. Por de pronto, vamos a empezar con la parte de polarización y qué circuitos, sabiendo que existen configuraciones, vamos a ver qué circuitos vamos a utilizar para polarizar esas configuraciones con transitor. transistores. Si no hemos visto absolutamente nada, simplemente estamos introduciéndonos en el tema. ¿Sí? ¿Está claro lo que estamos observando hasta acá? ¿Chicos? Sí, profesor. Bien. Entonces, todos los transistores tienen límites de operación. Todos. Y los límites de operación en cualquier transistor o en cualquier dispositivo semiconductor, siempre son los mismos. ¿Cuáles son esos límites? Límites de tensión, límites de corriente, límites de potencia y límites de temperatura. Y no hay otra posibilidad. Entonces, si nosotros trabajamos bien con esos elementos que nos arroja el fabricante como límites máximos absolutos, nunca vamos a tropezar si colocamos valores de tensión, de corriente, de potencia y de temperatura por debajo de los límites máximos. Entonces, nunca el dispositivo se va a romper si operamos los puntos de funcionamiento por debajo de los límites máximos que da el fabricante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Chicos? Bien. Bien. Quiere decir que en una configuración, ¿Qué tipo de configuración sería la que estamos presentando acá? Fíjense los ejes. Corriente de colector, tensión colector emisora, corriente de base, ¿Qué configuración será esta? No es emisor común. Emisor común. Bueno. Todos los circuitos tienen límites máximos de corriente sobre el eje de corriente. Todo esto que vos ves en línea punteada son los límites. Por encima de ese valor, el límite de corriente máximo se rompe. Por eso, por encima del IC máximo se rompe el dispositivo. Límites de tensión. ¿Cuál es la máxima tensión colector emisor que yo puedo aplicarle al dispositivo sin que se rompa? Por encima de ese valor se destruye. Y el otro límite es el de potencia de disipación. Quiere decir que si en este caso, este es un transistor de señal muy pequeñito, si el producto de la tensión colector emisor por la corriente de colector es 300 milivatios, quiere decir que para todo producto de tensión por corriente, ningún valor de tensión por corriente tiene que superar los 300 milivatios. Porque si lo supera se rompen las junturas correspondientes. Entonces, en este caso, fíjense, acá tengo 50 miliamperes, la única forma de que soporte la máxima potencia es si la aplico 6 voltios. 6 voltios colector emisor por 5, por 50 miliamperes me da los 300 milivatios. Pero si estoy en este punto, en este punto, por ejemplo, 12 voltios, o sea, dupliqué la tensión y disminuí la corriente a la mitad. ¿Para qué? Para que el producto sea 300 milivatios. Entonces, el área segura de funcionamiento es todo lo que está en línea discontinua. ¿Lo ven? Chicos, sobre esta área nosotros tenemos que trabajar por encima de estos niveles, cualquiera sea, se rompe el dispositivo. Porque excede la potencia máxima de disipación dado por el fabricante. ¿Se puede entender? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahí la corriente, o sea, los 20 voltios, estaríamos en el punto en donde la base es tan pequeña que se perfora. ¿No es verdad? En 20 voltios colector emisor. 20 voltios colector emisor. Y acá, prácticamente, estamos en el límite de potencia. Acá, la corriente que puede circular y deben ser 15 miliamperes, 15 miliamperes para que la potencia en este punto sea de 300 milivatios. Entonces, uno va a operar entre este límite máximo y este límite máximo y esos dos puntos van a determinar una recta. Entonces, sobre esta recta que cae dentro de un área segura, yo voy a ubicar un punto dentro de los infinitos puntos que pueden existir en una recta. entonces, yo voy a posicionar el punto de forma tal de que cuando le aplique la señal yo tenga una variación hacia la saturación o el límite de saturación y el otro punto al límite de corte. Por eso se llama máxima excursión simétrica. ¿Y dónde se ubica ese punto a la mitad del valor máximo de corriente? Entonces, la intersección entre los límites de corte y saturación para un valor determinado de corriente supóngase que fuese la mitad y la intersección determinará el punto de reposo que tiene esa operación correspondiente que no lo hemos visto todavía. Estamos viendo los límites de operación después vamos a ver los circuitos de polarización y después vamos a ver cómo se determina las rectas de carga para ubicar los puntos de funcionamiento. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Puedo seguir? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Bueno. Entonces, lo que hemos planteado acá, siempre la potencia es tensión por corriente y lo que planteamos recién, si el límite de la potencia es 300 milivatios para que yo trabaje con el límite máximo de corriente necesito aplicar el dispositivo como máximo 6 voltios, si no lo rompo. Y en este caso, sabiendo la potencia y sabiendo la máxima tensión, la corriente que puede circular por el dispositivo es, en este caso, 15 miliamperes. Eso lo conversamos recién. Y acá tenemos un límite intermedio que puede operar con más tensión y este valor de corriente que es menor que la máxima, con esos valores de tensión y ese valor de corriente, el producto tensión por corriente es 300 miliamperes. O sea, siempre la corriente del colector tiene que ser mayor que la IC0, que es la corriente que define. Por debajo de esos valores el dispositivo está cortado. y por encima de esos valores el límite máximo es la corriente del colector máximo. Quiere decir que si yo fijo el entorno en el cual me puedo mover, fíjense si lo vemos en el gráfico. Yo me voy a mover desde la corriente máxima de saturación hasta la corriente IC0 correspondiente en el límite que es el límite de corte. ¿Se entiende dónde nos vamos a mover? dentro de estos valores en una recta que forman estos dos puntos y vamos a determinar un punto para que determinemos el reposo sin señal. Es decir, una polarización correspondiente. ¿Qué sería el punto Q en una zona alquínea? El punto Q. El punto Q porque viene de la palabra quiescent que es reposo. Entonces, el punto Q es el punto de reposo sin señal. Es un punto de polarización estático. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Entonces, lo mismo hacemos con las tensiones colector-emisor. Evidentemente, la máxima tensión es la colector-emisor máxima y la mínima es colector-emisor en saturación. Y yo le pregunto ahí a Reales, ¿esa tensión colector-emisor ¿es constante? ¿Se entendió la pregunta? ¿Te acuerdas que la tensión colector-emisor en saturación es constante? ¿Y la tensión? Sí. No. Depende, varía en función de la corriente. Mientras mayor es la corriente, mayor es la caída de tensión. Mirá en un diodo. Mirá en un diodo. A ver si lo ve acá, mirá. A ver una juntura. Mirá. Si yo, por ejemplo, tengo la función variable para un valor determinado de tensión. Fíjate, si yo relevo un punto, yo relevo un punto, este punto, por ejemplo, para tensión colector-emisor, 10 voltios y 60 microamperios de base. Fíjate vos, la tensión base-emisor, ¿cuánto vale? Si aumento más la tensión, más la corriente, sobre esa misma característica, la caída de tensión aumenta un poquito más. Si yo me voy para valores de corriente más bajo, fíjate vos cómo empieza a disminuir la tensión, en este caso una juntura. Bueno, entre colector y emisor pasa exactamente lo mismo. Mientras mayor es la corriente que lo atraviesa, mayor es el nivel de tensión, de caída que tiene colector-emisor. Entonces, la tensión colector-emisor en saturación depende de la corriente que atraviesa el transitor. Mientras mayor es la corriente, mayor es la caída. ¿Se entendió eso? Sí, profesor, por ahí me pierdo, pero sí. ¿Por qué te perdés? A ver, ¿entendés el gráfico este? No, sí, lo entiendo, nada más que como que voy asimilando todo así, pero por ahí me pierdo. Bueno, si te sirve la explicación, por eso te llamé para que lo veas. Te llamé para que lo veas, Sí, ahí se entendió, sí, nada más que bueno. Buenísimo. Entonces, estábamos esto de acá, por supuesto, en el caso de si esto fuera un base común, la máxima potencia de disipación será la tensión colector base por la corriente de colector. Sería la tensión que existe entre el electrodo de salida por la corriente que lo atraviesa. O sea, siempre los límites y los especificamos como cuatro. Acá, yo no voy a mostrar la parte de la juntura que realmente opera con temperaturas. Entonces, siempre vamos a trabajar los dispositivos con temperaturas de juntura por debajo de la máxima. Entonces, cuando el fabricante le dice la temperatura de juntura máxima son 180 o 190 grados, si yo trabajo con temperaturas de ese orden en la juntura el agarrito, entonces, siempre tengo que trabajar con factores de protección de forma tal de que la juntura esté operando a temperaturas menores que los límites máximos. Eso, por un lado. Después, conceptos. El concepto de polarización, el concepto de polarización es determinar un punto de funcionamiento dentro dentro de los límites dentro de los límites que son la saturación y el corte. Dentro de esos límites yo puedo encontrar infinitos puntos. Voy a elegir uno como punto de reposo. ¿Quién va a fijar el punto de reposo? Un circuito de polarización. Entonces, polarización comprende todo lo relacionado a la aplicación de voltaje de corriente continuo para establecer un nivel fijo de corriente y de tensión. Por eso yo me reposo. Está quieto ahí. En corriente continua. Está claro ahí alguien me hablaba de cargas, me hablaba que el alfa era el beta, para que se vaya aclarando un poquito las cosas. El punto de operación es un punto dentro de una recta que definen dos puntos como el corte y la saturación y dentro de esos puntos yo fijo uno en corriente continua. Establece un punto de operación sobre las características que define la región que será empleada para la amplificación de la señal. Si yo estoy entre los límites corte y saturación estoy en una región activa o una región de amplificación. Entonces, elijo el punto dentro de la zona de amplificación y al colocar una señal ese punto excursionará para arriba y para abajo al ritmo de la frecuencia de la señal de entrada y generará máximas corrientes mínimas corrientes máximas tensiones mínimas tensiones al ritmo de la señal de entrada. Habíamos hablado de la región activa la región de corte y la región de saturación para que ocurra esa situación. en la región activa para que amplifique un amplificador en particular ¿qué tiene que suceder? La polarización tiene que ser directa en la juntura de emisor e inversa en la juntura de colector. Para que opere en la región de corte ¿qué tiene que suceder? Las dos regiones de entrada y de salida tienen que estar en el corte. Tiene que estar polarizada inversamente. y si yo lo quiero saturar al transistor ¿cómo tienen que operar las regiones de entrada y de salida? Tienen que estar polarizadas directamente. Entonces eso le da a usted directamente la característica la característica de en la región donde va a operar el dispositivo. No sé si fui claro. ¿Se va entendiendo? ¿Chicos? Sí, profe. Yo más o menos, profe. Porque es un poco confuso todo esto de polarización inversa todas las configuraciones que hay para un solo transistor y todas sus funciones. Pero ahí voy. Bien. ¿Lo ves más o menos? Más o menos Yo lo que quiero partir es esto. ¿Se entiende un poco lo que yo quiero comentar? Sí, profe. Por ahí tenemos un concepto más básico. Entonces mi sugerencia mi sugerencia en algún momentito que ustedes dispongan de su tiempo escuchen la grabación escuchen la grabación y pasen la transparencia y pasen la transparencia para que se trate de esclarecer un poquito el concepto. Si tienen dificultad me la preguntan y si no hacen una lectura una lectura de lo que estamos viendo para que se les aclare. Yo siempre les digo les digo que si tienen duda pregunten si ustedes quieren que yo les explique o les reexplique se los explico nuevamente pero me parece Ani que con la grabación y con las transparencias en el tiempo que ustedes dispongan les puede ser de utilidad para poder entender lo que estamos planteando que son cuestiones básicas de principios para poder seguir. Entonces polarización ¿para qué vamos a polarizar? Para fijar un punto ¿dónde? Dentro de una recta ¿quién forma una recta? Dos puntos ¿cuáles son esos dos puntos? Corte y saturación ¿cómo vamos a ubicar los puntos dentro de esos infinitos puntos? Y vamos a hacer para que el dispositivo opere en la región activa pero dentro de la región activa yo puedo hacer que ese punto esté más cerca de la saturación por lo tanto cuando pongo una señal ese punto a lo mejor se satura con un bajo nivel y con el mismo nivel no se corta entonces depende donde yo ubique el punto para que la excursión sea simétrica o no esa es la idea de la polarización y acá pasamos con una configuración muy simple se llama polarización fija en este caso una configuración en emisor común entonces como esto va a trabajar con señal pero nosotros estamos abordando ahora los conceptos de polarización vamos a trabajar solamente en corriente continua entonces vamos a colocar una resistencia en el circuito de base hay una tensión BCC que la alimentación es positivo el emisor está a cero voltios entonces para que opere como como este amplificador que tiene que suceder a que potencial va a estar la base si el emisor está a cero este está a cero siete un diodo un diodo quiere decir que la corriente que va a circular por la base la corriente que va a circular por la base es la alimentación BCC menos la tensión base emisor dividido de revés eso es lo que está expresada en esta ecuación en el circuito de entrada la corriente de base es BCC menos la tensión base emisor dividido la RB esa es la corriente que circula por la base ahora en el circuito de colector que tengo tengo la alimentación tengo una caída de tensión en RC tengo una caída de tensión entre colector y emisor quiere decir que esta alimentación es RC por I sub C más la tensión colector emisor entonces si yo despejo la tensión colector emisor va a ser BCC menos IC por RC entonces eso es lo que está escrito acá son las ecuaciones de entrada corriente de base la ecuación de la tensión colector emisor y la corriente de colector o sea son los tres valores que me van a permitir definir un punto de funcionamiento a qué valor de corriente está operando la base sabiendo la ganancia suponga así que la tengo como parámetro el beta yo voy a saber cuánto vale la corriente de colector y sabiendo cuánto vale la corriente de colector cuánto vale la tensión colector emisor en el transistor y ubicamos un punto a ver si fui claro chicos a ver si lo ven a ver háganme háganmelo saber puede explicar de vuelta profe porque acá tienes una juntura acá es como si yo tuviera acá un diodo está bien quiere decir que si yo voy tengo acá un diodo tengo la base la base del diodo el ánodo del diodo y el cátodo del diodo entonces para saber la corriente yo tengo que hacer la diferencia de potencial entre base y emisor cuánto hay 0.7 voltios quiere decir que acá hay una alimentación esa alimentación BCC menos la tensión base emisor dividido la resistencia de base y me da la corriente de base eso es lo que está expresado acá ahora sí la corriente que circula por un circuito es la diferencia de potencial dividido la carga que tiene en este caso la resistencia de base no hay otra cosa ¿estás de acuerdo? sí quiere decir que sabiendo la corriente de base y si el fabricante te da el beta yo sé que y de base por beta me da la corriente de colector quiere decir que por el circuito de colector va a circular una corriente de colector entonces la tensión por ejemplo en el colector es BCC menos la caída en esta resistencia y esta resistencia esta caída en esta resistencia es contable RC por Ic tengo el colector la tensión de colector acá y el emisor de esta masa por lo tanto tensión colector emisor coincide con este punto entonces la tensión colector emisor es BCC menos Ic por RC que eso es lo que está acá entonces sacamos la corriente de base para una polarización fija simple la corriente de colector y la tensión colector emisor entonces corriente de base en el circuito de entrada corriente de colector en el circuito de salida y la tensión colector emisor en el circuito de salida se entiende lo que estamos planteando vamos a hacer un pequeño ejemplo que les parece se puede entender si se entiende profe nada más que me he levantado bien vamos a poner vamos a poner el mismo caso nada más que le vamos a dar valores le vamos a dar valores pero vamos a operar solamente con polarización entonces BCC 12 voltios acá entre base emisor tengo 07 12 menos 07 dividido 240k cuánto te da eso eso te da 12 menos 07 sobre 240k te da 47,08 microamperes quiere decir que por la base del transistor circula 40 708 ¿se entiende ahí lo que estamos planteando? es perfecto bueno acá le pone el 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 fabricante beta 50 ahí dijo un compañero que se le cortó a ver a él o a mí no para mí que es de él pero bueno el beta 50 significa que la corriente de base por 50 va a ser la corriente de colector quiere decir que fíjate ingresó 47,08 microamperes y por el circuito de salida tengo 2,354 miliamperes el beta es la relación de estos dos puntos ¿te das cuenta? y si yo relaciono esto con esto me va a dar 50 quiere decir que sería como un punto estático ¿lo ves ahí? ¿está claro? si pero se va entendiendo bien entonces ya sabés cuánto circula de corriente por acá entonces este punto este punto es la tensión de colector es la tensión de la fuente menos la caída de tensión en esta resistencia y la caída de tensión en esta resistencia ¿cuánto es? la corriente de colector por la resistencia de colector o sea que la tensión de colector es BCC menos IC por RC entonces 12 voltios menos la corriente de colector por la resistencia de colector me da 6,82 voltios quiere decir que como el emisor está a masa el colector menos la emisor que es masa la tensión colector-emisor es la tensión de colector quiere decir que este punto con respecto a masa es 6,80 voltios 6,82 6,82 voltios entonces el IBQ que es el punto de funcionamiento ya lo definimos ¿cuánto vale? 47,08 microamperes la corriente en el punto de funcionamiento ¿cuánto vale? 2,354 la tensión colector-emisor ¿cuánto vale? 6,82 tensión colector 6,82 voltios y por último ¿qué más necesito saber? la tensión de colector es 6,82 y la tensión de base es este 0 entonces la base es 0,7 por encima de 0 o sea 0,7 voltios y para ver si realmente el dispositivo está operando como amplio ¿podría repetir cómo sacó la intensidad del colector? esta vez la corriente de base perfecto gracias ¿estás de acuerdo? sí, sí bien entonces la tensión de base es 0,7 con 0,7 voltios el dispositivo ¿cómo tiene que estar polarizada la juntura de entrada para que funcione como amplificador? directa o sea con 0,7 en este punto con respecto a masa esta juntura de entrada está polarizada directamente ¿se dan cuenta? ¿sí o no? sí pero bueno si acá tengo 0,7 y acá tengo 6,82 la tensión entre colector y base perdón la tensión base y colector sería 0,7 menos 6,82 ¿cuánto es eso? 0,7 menos 6,82 es menos 6,12 ¿cómo tenía que estar la juntura base y colector para que funcione como amplificador? en inverso entonces ¿qué valor tiene de tensión inversa? menos 6,12 voltios ¿se dan cuenta de lo que hemos hecho? sí una consulta RC controlaría lo que es la tensión entre colector y emisor ¿no? RC fija lo que es variable es la corriente en este caso si la corriente de base varía la corriente de colector va a variar porque el beta en este caso es 50 entonces si varía la corriente varía la caída de tensión en el dispositivo entonces para ese caso que es un punto fijo la corriente fija y como el emisor está a masa la tensión de colector es igual a la caída de tensión colector-emisor porque la tensión colector-emisor ¿qué es? es la tensión de colector menos la tensión de emisor la tensión de colector era 6,82 menos la tensión de emisor que es cero la tensión colector-emisor es 6,82 si esta corriente ahora yo le pusiera señal y fuera variable la tensión colector-emisor sería variable y la corriente de colector variaría con la señal ¿me siguen? sin señal tengo una corriente de reposo y una tensión colector-emisor en un punto no sé si lo ven ahora si profe me respondió justo la pregunta que le iba a hacer ay que alegría muy bien me alegro mucho bueno entonces ese punto que hemos determinado en este circuito con estas características hemos encontrado que para la corriente 47,08 microamperes si yo lo mirara en las curvas de salida a ver si lo vemos en las curvas de salida me fui el diablo acá acá estaría cerca de los 50 y colector-emisor ¿cuánto dijera? 6 y pico estaríamos por acá la corriente debería leerse si correspondiera por ejemplo a ese caso particular y este es el relevamiento del transistor en particular yo tendría 6 y 80 y pico de colector-emisor y tendría cerca de 50 microamperes 40 y 47 y algo cerca de acá yo tendría que tener que la corriente de colector en forma gráfica me tendría que dar un valor como el que que sacamos recién en forma analítica no sé si me explico sí profe depende del beta ¿no? sí por supuesto para este caso en particular el beta es 50 en este caso particular a ver ¿por dónde estoy? 61 creo que era profe ahora sí bueno más o menos se entendió cómo ubicamos el punto en esa polarización fija ¿está más o menos claro? sí profe sí profe entonces ¿qué pasaría si a este circuito que está acá donde yo fijé la corriente de base fijé a través del beta la corriente de colector y en función del valor de la resistencia fijo la tensión colector-emisor le cambio el transistor por otro que tiene un beta el doble ¿qué va a pasar en ese punto? entonces vamos a medir lo que se denomina estabilidad del punto de funcionamiento ¿de qué depende? fíjense ahora depende de la ganancia si yo pongo otro transistor ahora con beta 100 con beta 100 fíjense que pasaría en el circuito de base si el beta 100 en el circuito de base acá no lo modifico para nada la corriente de base sigue siendo igual pero la corriente de colector pasa de multiplicar el I de base en vez de 50 por 100 quiere decir que si era 47 y pico pasa a valer 4,70 y pico miliamperes no sé si me expliqué miren lo que pasó yo tenía estos datos relevados para 50 la corriente de base 4,708 la corriente de colector 2,35 miliamperes y la tensión colector emisor 6,83 aproximadamente ¿se entendió hasta ahí ¿no es cierto? sí también el transistor que tiene un beta diferente por ejemplo el doble miren lo que pasó en el circuito de base no hubo modificación porque el beta actúa la corriente de colector es beta veces la corriente de base entonces la corriente de base sigue siendo igual para el beta 100 ¿no es cierto? entonces la corriente de colector fíjese se duplicó prácticamente se duplicó la corriente de colector y si aumenta la corriente disminuye la tensión disminuye la tensión colector emisor la única forma fíjense en el circuito de que esta corriente aumenta es que esta caída de tensión esta caída de tensión disminuye esta caída de tensión colector emisor disminuye entonces la corriente la corriente de colector aumentó al doble prácticamente y esta tensión se redujo se redujo prácticamente un 76% pasó de 6,83 voltios a 1,64 o sea que está mucho más saturado el elemento mucho más saturado el elemento entonces la saturación de este elemento por ejemplo si esto yo lo llevo a 10 miliamperes y bueno a lo mejor esto llega a 0,2 0,3 voltios llega a la saturación entonces esto se va a permanecer fijo con polarización fija esto se va a incrementar y esto se va a reducir entonces yo acá tengo un concepto las corrientes fíjense si yo aumento la corriente la corriente de base la corriente de colector aumenta beta veces por eso decimos que las corrientes están en fase disminuyo la corriente de base disminuye la corriente de colector pero fíjense con las tensiones si aumenta la corriente de colector disminuye la tensión colector-emisor quiere decir que siempre la tensión colector-emisor está en contrafase con la corriente para que circule más corriente esto tiene que achicarse para que circule menos corriente esto tiene que agrandarse entonces siempre están en contrafase las tensiones con respecto a las corrientes eso para que se entienda entonces es un sistema muy inestable la polarización fija entonces cuando nosotros usemos polarización fija vamos a ver que este sistema es inestable ¿por qué? porque si yo varío el transistor que tiene otra ganancia lo que yo fijé ya no lo fijé se fue a otro lado el punto no sé si me explico no es estable mire yo dupliqué el valor de beta y mire que pasó con las corrientes y con las tensiones entonces hay que buscar una línea de polarización diferente para obtener mejoras mejoras digamos en las variaciones que se producen en el punto se va a mover el caso de lo que se denomina polarización de emisor entonces en vez de ser una polarización fija que era la del emisor a masa ahora le ponemos una resistencia de emisor para que el circuito de entrada al tener una resistencia de emisor y de base en el circuito de entrada la corriente de base se reduzca un poco entonces si el beta tiene un determinado valor al reducirse la corriente de base un poquito la corriente de colector ya no es tan grande como en el caso anterior y si ya no es tan grande la tensión colector de emisor no baja tanto no sé si me siguen ¿se dan cuenta lo que les quiero plantear? chicos a ver ¿más o menos? bueno entonces la corriente la corriente de base en este caso va a ser BCC menos la tensión base emisor más la corriente de base que es la RB y la corriente que circula por el emisor es beta veces más 1 la corriente de base por lo tanto si yo lo refiero todo al circuito de entrada la diferencia de las tensiones dividido RB más beta más 1 RE es la corriente es la corriente de de emisor referida a la base entonces eso es lo que circula digamos por por el circuito de base al ser más grande este denominador ahora al ser más grande el denominador y esto ser exactamente igual la caída de tensiones entre BCC y la tensión base emisor la corriente de base más chica al ser más chica la corriente de base la corriente de colector que es aproximadamente la corriente de emisor la tensión que hay entre colector y emisor es la fuente menos la corriente de colector por la suma de la resistencia que interviene en el circuito de salida y no es otra cosa eso es simplemente lo que ocurre lo ven planteado son dos mallas totalmente diferentes la malla de entrada la malla de entrada yo tengo la corriente de base pero ahora tengo que referir la corriente de emisor a la corriente de base yo sé que la corriente de colector la corriente de emisor que es corriente de base más corriente de colector entonces si yo refiero la corriente de emisor a corriente de base y lo pongo en función de beta voy a obtener que la corriente de emisor es beta más 1 la corriente de base la corriente de colector es beta más 1 la corriente de base la corriente de emisor es beta más 1 la corriente de base entonces cuando ustedes trabajen de esa manera la van a hallar muy fácilmente son dos pasos a partir de la corriente de la corriente de emisor y la malla de salida ustedes saben que la tensión de alimentación es esta caída más esta caída más esta caída entonces que caída tengo en el colector y C por RC que caída tengo en colector emisor tensión colector emisor que caída tengo en la resistencia RE y E por RE pero como esto prácticamente la de colector y la de emisor son iguales podemos decir que la corriente que circula es la tensión menos la corriente del circuito de salida por la resistencia que interviene RC más RE que es la ecuación que está planteada en la salida y aquí hay un ejemplo muy simple fíjense acá lo que vamos a hacer es cuánto vale la corriente de base dijimos que era la BCC menos la tensión base emisor en este caso el numerador va a ser en este caso 20 voltios hemos puesto BCC menos 07 esa es la tensión y la corriente que interviene es RB más beta más 1 veces RE cuánto vale en nuestro circuito beta vale 50 en nuestro ejemplo entonces reemplazamos y obtenemos 40,1 microamperes esa es la corriente que circula que pasó cuando le pusimos la resistencia de emisor disminuyó la corriente de base disminuyó la corriente de base entonces la corriente de colector es beta veces la corriente de base o sea 50 por 41 me da 2,01 miliamperes ya tengo la corriente de colector entonces la tensión en el colector cuánto vale cuánto vale la tensión en el colector vale 20 voltios menos la corriente de colector por 2K y tengo la tensión en el colector y la tensión de colector aproximadamente por 1K es la caída de tensión en el emisor la diferencia de esas dos tensiones me da la tensión colector-emisor bueno eso es lo que se plantea acá BCC menos IC por RC me da la tensión de colector la tensión de emisor y la tensión de colector menos la tensión colector-emisor la tensión de emisor me da 2,01 entonces ahí tengo planteado la tensión de emisor y la tensión de colector colector-emisor ¿cuánto vale? 15,98 menos 2,01 13 voltios y pico 13,27 la tensión de base la tensión en la base es la tensión de emisor más la tensión base-emisor que es un diodo o sea si esto cae tensión de la base al emisor en 0,7 del emisor a la base sube en 0,7 si este está a 2 voltios y pico y lo subo en 0,7 tengo 2,70 y pico de voltios en la base y como tengo la tensión de colector o sea este está polarizado la juntura de entrada positivamente y entre base y colector tengo este está a 13 voltios y pico y este a 2 voltios y pico este está a una tensión negativa eso es lo que está planteado acá entonces base-colector base-colector es de 13,27 negativo y la tensión en la base es 2,71 voltios o sea acá hacen exactamente el mismo relevamiento que hicimos para ver dónde se ubica el punto y después qué vamos a hacer cuando ubiquemos el punto vamos a ver si varío el beta cómo son las variaciones de corriente de colector y tensión colector emisor para para ver si este sistema es más estable que el anterior no sé si si se entiende el planteamiento que estamos haciendo cómo lo ven chicos hasta ahora bien bueno entonces ahora fíjense yo me tomé un poco el trabajo de poner los porcentajes para que se vea entonces si el beta era de 50 la corriente que circulaba por la base es 40,1 2,01 la corriente de colector y la caída de tensión 13,97 si pongo otro transistor que tiene el doble en este caso pasamos de 50 a 100 miren lo que ocurrió la corriente de base disminuyó al disminuir pasó de 40,1 a 36,3 disminuyó un 10,47% la corriente de colector la corriente de colector fíjense disminuyó con respecto aumentó con respecto al anterior casi el 80% porque el 100% sería 4 casi el 80,59% aumentó la corriente de colector al haber disminuido la corriente de base y al aumentar la corriente disminuyó en un 35% la tensión colector emiso fíjense que este circuito como está planteado con respecto a este que tiene las mismas variaciones en este caso la corriente de colector se duplicó pasó al 100% y esto se redujo el 76 y acá tengo el 80% de variación de corriente de colector y este un 35% quiere decir que esta configuración para las mismas variaciones es más estable la de el resistor de emisor la polarización por emisor que la polarización fija en esas dos comparaciones no sé si se entendió lo que estoy planteando chicos ¿cómo lo ven? dígame algo ¿se entiende? bien hay polarizaciones más estables entonces ¿de qué sirven las demás? ya vamos a ver ya vamos a ver que existen otras polarizaciones otras polarizaciones que son más estables y se usan un poquito más se usan un poquito más yo lo quiero mostrar solamente solamente con variaciones del vieta estoy cambiando un transistor por otro fíjense cómo se lo que yo debería tener es una muy buena estabilidad muy buena estabilidad con respecto al cambio de transistor porque si yo cambio el transistor el punto debería permanecer lo más estable posible entonces yo les estoy mostrando distintas configuraciones de polarización para que vean la inestabilidad que tienen con respecto a variación bien ok este es digamos uno de los más comunes que es la polarización por divisor este tiene unas características diferentes y hay otra polarización también que es más un poquito más estable que esta bueno esta se llama configuración de polarización por divisor de voltaje entonces esto tiene un divisor un divisor de tensión en el circuito de base el cual para yo saber la tensión y la resistencia equivalente que tengo en este punto aplico el equivalente de Thevenin el equivalente de Thevenin era la tensión que aparecía en el punto de referencia a circuito abierto quiere decir que si yo por ejemplo agarro el transistor y me lo meto en el bolsillo la tensión que tengo en este punto no es ni más ni menos que BCC dividido R1 más R2 por R2 esa es la tensión de Thevenin es la tensión que se produce en el punto de referencia a circuito abierto pongo de nuevo el transistor y digo ¿cuál es la resistencia de Thevenin? es la resistencia que se obtiene de pasivar la fuente de tensión y reemplazarla por la resistencia interna equivalente quiere decir que si esta BCC a la frecuencia de señal representa esto un capacitor a la frecuencia de señal este capacitor es de capacidad infinita porque es una fuente que teóricamente es como si fuera una fuente de un capacitor de capacidad infinita a la reactancia que tiene a una frecuencia o una frecuencia determinada en una capacidad infinita es cero por lo tanto este punto extremo y este punto extremo están a masa quiere decir que la resistencia equivalente es el paralelo de R1 y R2 R1 y R2 entonces nuestra configuración va a ser BCC dividido R1 más R2 por R2 el cual llamamos B de Thevenin todo este conjunto lo vamos a reemplazar por una una fuente cuyo valor es la resistencia la tensión de Thevenin y la resistencia equivalente es como si para la frecuencia de señal esta capacidad infinita representa un cortocircuito R1 R2 entonces si esto yo lo represento como el equivalente de Thevenin y la resistencia de Thevenin yo puedo decir que interviene acá la tensión de Thevenin menos la tensión base emisor dividido la resistencia de Thevenin más la RE beta veces más uno esas son las limitaciones que tengo la corriente que circula por acá es la diferencia de tensiones dividido de la resistencia de Thevenin más beta más uno veces la RE eso es lo que tenemos como corriente de base en el circuito de entrada lo mismo al tener resistencia de emisor también la corriente de base se va a ver disminuida y que tenemos en el circuito de salida esta tensión de alimentación es esta caída más la caída colector emisor más la caída en la resistencia de emisor como la corriente que circula por la por el colector es aproximadamente la corriente de emisor podemos decir que BCC menos la tensión colector emisor más 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 la tensión colector emisor esta tensión es la tensión colector emisor menos IC por RC más RE entonces la tensión colector emisor es la fuente menos la caída en la resistencia RC y la resistencia RE y tenemos exactamente la misma configuración para la determinación de un punto pero a través de una polarización por divisor de tensión a diferencia del otro este era por divisor habíamos dicho que esto era por polarización por emisor la anterior era una polarización fija y esto es una polarización por divisor de voltaje se entiende las expresiones que hemos planteado ahí chicos profe si profe a mi me costó un poquito ver el tema de que R1 vaya a masa cuando hace el equivalente si vos a ver una 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 batería imagínate que esto lo tenga a una batería BCC que es una batería suponete 12 voltios 15 voltios 18 voltios un valor significa que tiene una capacidad infinita para mantener esa carga y ese potencial si o no si si tiene una capacidad infinita la reactancia de una capacidad infinita a una frecuencia de entrada corresponde a una reactancia igual a cero quiere decir que esa capacidad infinita que representa la fuente de alimentación en corriente continua en corriente continua es prácticamente un cortocircuito por lo tanto este punto de abajo y este punto de arriba prácticamente es como si tuviera un paralelo R1 y R2 entonces cuando yo ponga la resistencia de Thevenin que es el paralelo de R1 y R2 la voy a poner en serie con la fuente de Thevenin entonces como esto es una fuente de señal de tensión la vamos a representar con un equivalente de pérdida cuyo valor es la resistencia de Thevenin la resistencia de Thevenin es el paralelo de R1 y R2 no sé si ahí se aclaró si profe ahí está muchas gracias no por nada estamos acá bueno acá tenemos un ejemplo o sea habíamos llegado a las expresiones acá tenemos un ejemplo lo primero que vamos a hacer en el circuito de entrada que es determinar la corriente y acá el de Dalbeta también 50 en este caso 18 voltios la tensión BCC cuál va a ser la tensión de Thevenin cuál va a ser la tensión de Thevenin va a ser 18 voltios dividido 82 más 22 por 22 este punto cuánto va a valer la resistencia de Thevenin 82 en paralelo con 22 o sea un poco más chica que 22K y eso va a estar toda esa fuente de tensión con la resistencia de Thevenin va a estar con la tensión base emisor y la resistencia entonces si esto yo lo incorporo al circuito de entrada multiplicándolo por beta más 1 veces esta resistencia tengo que la corriente bueno la tensión de Thevenin es 3,81 si ustedes la hacen 18 dividido 82 más 22 por 22 me da 3,81 voltios y la resistencia de Thevenin es el paralelo de 82 con 22 tiene que ser menor que la mínima entonces cuánto le da la resistencia de Thevenin 17,35K la corriente de base cuánto vale la tensión de Thevenin menos la tensión base emisor fíjense la tensión que tengo en este punto menos la tensión base emisor dividido qué cosa la resistencia de Thevenin más beta más 1 veces la RE entonces acá tenemos R de Thevenin más beta más 1 veces la RE procesando la información me da 39,6 microamperes la ICQ cuánto vale beta BS la IB me da el valor en miliamperes y la tensión colector emisor cuánto vale la fuente menos la corriente que circula por la ISOQ dividido RC más RE conclusión 4,54 voltios y tengo el primer punto polarización por divisor de tensión miren cuando está en 50 el beta la corriente era de 39,6 microamperes la corriente de colector 1,98 la tensión colector emisor 4,54 fíjense qué pasa si yo duplico el beta este se redujo a 56% al ser más chico el valor el valor de la corriente la corriente de colector es más chica también porque beta BS es ese valor fíjense cuánto varió ahora el 13% varió la corriente quiere decir que en este caso en el caso anterior para la misma variación de beta este varió el 80% en este la corriente de colector varió el 13% no sé si lo ven y con respecto al caso anterior este varió el 35% y este de acá varió el 61% entonces ¿por qué? porque la corriente no fue tan variable y esto se mantiene lo más constante posible varió 61% del valor entonces este punto si ustedes lo relevan lo relevan en el gráfico es más estable que los dos anteriores el punto de variación se movió menos menos que los dos tipos de polarizaciones diferentes no sé si más o menos me siguen ahí más o menos se ve chicos a ver planteenme algo así cuando se duplica el beta aquí afecta menos claro mira al variar el beta al 100% el 100% el variado el beta en todos los ejemplos el variado el beta al 100% miren lo que pasó la corriente de base disminuyó ¿qué pasa si disminuye la corriente de base? disminuye la corriente de colector quiere decir que las variaciones que yo voy a tener con respecto a la que tenía con 50 en este caso se va a modificar un 13% pero en este la misma variación produjo una variación del 80% de variación no sé si se dan cuenta de lo que está pasando quiere decir que este es más estable y por supuesto si no varió tanto la corriente la tensión la tensión se va la tensión colector emisor varía varía un poco varía un poco para porque aumentó la corriente de colector al aumentar disminuye la tensión colector emisor ¿a cuánto disminuye? fíjense en este caso 61% y en este otro que yo tenía corrientes más fuertes la disminución es menor más corriente menos tensión la disminución es menor bueno eso es más o menos lo que yo le quería mostrar para que se vea solamente la estabilidad con respecto a el beta pero hay otra el beta es función de la temperatura yo no he comentado nada todavía de eso pero el beta varía con la temperatura el beta varía con la corriente no es constante el beta el beta varía con la corriente de colector y varía con la temperatura y aparte tienen la juntura que varía la tensión de juntura en polarización directa varía con la temperatura menos 2,5 milivoltios por grado y en el caso de la polarización inversa la corriente inversa varía se duplica por cada 10 grados centígrados de temperatura o sea que si yo hiciera un factor de estabilidad para un punto de trabajo en particular tengo que aplicar todo eso y tratar de hacer un circuito lo más estable posible frente a todas las variaciones entonces tengo un montón de parámetros que modifican el punto de funcionamiento más o menos se puede entender acá alguien mandó al chat que lo vi Darío Funes acá dice no no sé qué es no 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 entendiste un pomo era una respuesta a una pregunta que decía que si se le había cortado la conexión era eso y bueno los chicos respondían no me dijo otro chico que se había cortado discúlpame pensaba que estaba referido al tema después cartellín sí por supuesto la reactancia si omega que es 2 pi por f una frecuencia de continua como es una fuente de continua la reactancia es cero si es cero es un cortocircuito ahí cartellín y ¿se entendió eso? ¿Hola? sí profe ah perfecto dice creo que es así la foto sí perfecto y no no veo otro comentario a ver para arriba hay varios arrancamos ese después le doy saludos 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 si se escucha se escucha bien le pregunté al principio si habían visto algo bueno acá Lucas Reggiani me dijo que estaba estudiando el libro por suerte hasta el momento todo bien y en este momento ¿cómo estás Lucas? ¿se va entendiendo? sí profe voy entendiendo la mayoría de las cosas por ahí se me complica un poco hace un rato cuando saco me parece que fue la corriente del colector después después lo voy a revisar bien pero no sé de dónde sale porque en un momento usted resta la tensión de Tevenin menos la tensión de la fuente sobre beta menos uno una cosa así o sea la corriente de emisor escúchame la corriente de emisor es beta más uno veces la corriente de base quiere decir que si el emisor yo lo refiero la base lo que voy a hacer es beta más uno veces la corriente la corriente de base entonces si yo despejo la corriente de base va a ser una diferencia de tensión sobre toda la resistencia que se involucra en el circuito de entrada y la resistencia que se involucra es la resistencia de base más la beta más uno veces la resistencia de emisor por eso está en el denominador bien bien ahora me cierra bien eso es sí señor bien acá Rufino dice si le cortó no sé si una pregunta hacia mí Marcos todo está preguntando a alguien no 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 bueno y el resto está o sea que lo hemos leído todo eso prácticamente bueno si ustedes hicieran en otro momento una relectura de todas las transparencias y escucharan la grabación es probable que se les aclare un poquito un poquito más y por supuesto siempre con una hoja y una lapicera para ir haciendo los circuitos a ir despejando las ecuaciones de entrada y de salida para que se den cuenta que no es ni más ni menos que expresiones algebraicas simples de equilibrio las diferencias de tensión las corrientes que circulan las cargas que participan no es otra cosa que eso así que bueno hasta acá ya hemos visto tres configuraciones de polarizaciones diferentes que permiten observar observar el punto de funcionamiento o el punto de reposo siempre en corriente continua de configuraciones muy particulares esas son las configuraciones que ustedes van a usar en general en general para distintos tipos de configuraciones con transistores en este caso lo estamos planteando todo para emisor común todas las las configuraciones de polarización para emisor común y este en particular se llama configuración de polarización con realimentación de voltaje o realimentación de colector entonces si lo planteamos de esta manera fíjense que este es un análisis de corriente quiere decir que la corriente de colector la corriente de colector circula la corriente que ingresa digamos por RC es la corriente de colector más la corriente de base eso de cajón y como esta resistencia generalmente son elevadas las corrientes de base son como despreciables si esta corriente de base es muy pequeñita significa que este punto y este punto son iguales por eso la diferencia es cero y no circula casi corriente entonces la ic prima es igual a la ic de colector entonces la ic prima que también es igual a la ic emisor es beta veces la corriente de base entonces la corriente de base la corriente de base es bcc bcc fíjense si yo hago un equilibrio acá y digo bcc es la caída en RC más la caída en RB más la caída en base emisor más la caída en RE entonces todo eso tiene que ser la fuente como por el emisor si yo lo quiero implicar en la corriente de base es beta más uno veces o aproximadamente beta RC más RE entonces lo voy a participar lo voy a participar en el circuito de entrada bcc menos la tensión base emisor sobre RB más beta RC más RE que es la corriente que circula que circula por común en este caso al ser igual a los potenciales entonces en el circuito de salida tengo también que bcc es la corriente de colector por RC más la tensión colector emisor más la corriente de emisor por RE tensión colector emisor es bcc menos la corriente de colector RC más RE es muy simple de entender esto es un análisis de corrientes básicas acá está la expresión de toda la malla acá está el equivalente decimos que IC' aproximadamente IC y es igual a IE reemplazamos todo eso ponemos en función la IE en función de la IE base despejamos la IE base y obtenemos esto una condición de equilibrio y para la tensión colector de emisor lo mismo esto es una ecuación algebraica para el circuito de entrada para el circuito de salida está claro chicos se entiende miren si yo despejo de acá digo que bcc todo esto que está en negativo lo paso al otro lado como positivo y que son todo esto digo que la fuente es I' C por RC más I de base por RB más tensión base emisor más IE por R ¿cuánto vale IC' IC o IE que es lo mismo ¿cuánto vale IE I de base I de base beta más uno beta más uno BC I de base beta más uno BC I de base I de colector acá tengo I de colector que es aproximadamente la I de emisor entonces tengo que vale beta por I de base y ahí despejo I de base y me queda BCC menos tensión base emisor que son las tensiones que participan de este punto a este punto y las resistencias que intervienen que son la RB la RC y la RE a través de la ecuación y el circuito de salida es la alimentación es igual a la caída de tensión en RC más la caída de tensión colector emisor más la caída de tensión en el emisor como las corrientes que circulan son iguales la tensión colector emisor es la fuente menos la corriente de colector por la suma de la resistencia que intervienen en el circuito de salida esto es lo que ustedes pueden deducir rápidamente de acá cómo se ve esa parte chicos se entiende se van a tener que sentar y van a tener que hacer el circuito tratar tratar de ver la fuente las caídas todo el circuito desde el extremo positivo a masa para ir viendo las caídas y ver que se cumpla todo esto es muy simple de encontrar cómo lo lo ven hasta acá en aplicada vieron algo de esto polarización de transistores deben estar viendo o no chicos polarización con transistores en electrónica aplicada han visto no bueno yo profe no no estoy pudiendo hacer no puedo hacer no estás cursando no aplicada este año no lo voy a poder hacer pero hay chicos acá que están cursando seguramente electrónica aplicada uno yo tampoco todavía no todavía no bueno de todas formas de todas formas lo que yo le estoy dando acá lo van a ver lo van a ver y esto le va a servir para la otra materia también entonces por eso es que polarizaciones se ve tanto en aplicada uno como un dispositivo para que lo contrasten para aquellas personas que no cursan entonces lo puedan hacer se entiende lo que estoy planteando hasta acá es claro se entiende en este caso lo que yo lo que yo entiendo es que no solo RE interviene en la corriente de base sino que RC también por supuesto fíjate que esto es un nudo el IC prima es igual a IC más IB pero IB generalmente es tan pequeño con respecto a IC que como se colocan resistores altos en valor si es prácticamente despreciable podemos decir que este potencial en el colector es aproximadamente el mismo potencial de base porque la diferencia de potencial es casi cero por lo tanto circula una corriente tan pequeña como cero entonces podemos decir que IC prima igual a IC que es lo que estamos planteando acá y como esto es un circuito serie la corriente de colector que era este mejor dicho alfa veces la corriente de emisor la corriente de emisor era la corriente de colector es alfa veces la corriente de emisor y alfa es aproximadamente uno podemos decir que la corriente de colector y emisor son aproximadamente iguales y guarda relación y C guarda relación con beta veces y B y el ID de base lo hemos sacado a través de esta expresión que es el el cierre del circuito desde veces C fíjese como participa el circuito de salida el circuito de entrada el circuito de entrada y el circuito compartido entre la entrada y la salida no sé ese es el relevamiento que uno hace ahora sí un poquito sí se va entendiendo perfecto por ahí lleva tiempo pero escucho hay algo que dice corriente prima de C un símbolo que supongo que significa aproximado a corriente del colector ¿por qué es aproximado y por qué no es igual? porque la corriente o sea Ic prima es Ic en un nudo es esta corriente igual a Ic más la corriente Ib pero la corriente Ib es tan pequeña tan bajita tan bajita que aproximadamente cero comparada con la corriente del colector entonces podemos decir que Ic prima es aproximadamente Ic y como esto es un circuito serie aproximadamente Ic es aproximadamente Ie eso es lo que está escrito acá ¿te das cuenta? ok ok ¿se entendió ahora? ¿lo entendiste? sí sí gracias bueno acá vamos a hacer un pequeño ejemplo o lo dejo planteado porque quedan solamente cinco minutos chicos se lo dejo planteado y lo único que van a ver ustedes es fíjense el valor de la resistencia 250 K ¿qué corriente puede circular por acá? pero un pendejésimo de microamperes con respecto a algunos miliamperes que circulan por acá por eso podemos decir que Ic prima aproximadamente Ic bueno entonces si yo me refiero a las ecuaciones correspondientes y lo planteo en función de valores yo lo que voy a tener acá acá es Ib acá en esta Ib es Bcc menos tensión base emisor sobre Rb más beta Rc más Rb entonces Bcc bueno en nuestro circuito Bcc es 10 voltios acá entonces 10 voltios menos 0,7 ¿sí? dividido 250k que es Rb más beta que en este caso es 90 fíjense el valor es 90 por Rc 4,7 más Rb 1,2 resuelvo todo esto y me da 11,91 microamperes 11,91 microamperes ¿cuánto vale la corriente de de colector? si la corriente que circula por la base de 11,91 microamperes la corriente de colector es 90 veces el valor de la corriente de base ¿se entiende? ¿no es cierto? entonces 90 veces el valor de la corriente de base me da 1,07 miliamperes como yo ya tengo la corriente que circula por todo el circuito de salida la tensión colector emisor en el punto de funcionamiento va a ser los 10 voltios menos la corriente de colector que en este caso era 107 miliamperes por 4,7 más 1,2 eso es lo que debería plantearse 10 voltios menos 1,07 por 4,7 más 1,2 nos da 3,69 voltios y lo hemos resuelto entonces vamos a ver de hacerle variaciones al transistor a través del beta y que pasa con la estabilidad miren yo duplico de 90 a 180 o sea duplico en igual que el otro ejemplo miren lo que pasó con la corriente ahora se redujo el 68% el 68% de la corriente de base se redujo por lo tanto qué pasa si se redujo al tener un beta de 90 la variación de la corriente de colector es mucho más chica se incrementó el 18,7% y la tensión colector-emisor se redujo un 47% entonces si usted analiza cada configuración van a ver cómo varía el punto y si lo hacen sobre una recta y ubican un punto y ven qué pasa cuando el beta es distinto fíjense dónde aparece el punto para las distintas configuraciones eso es un juego que yo les sugiero para que lo hagan está bueno esta es una configuración de polarización muy interesante porque es bastante estable es mucho más estable que la del divisor de tensión y por supuesto mucho más estable que las otras dos pero ustedes traten de ubicar los puntos en en una en una a ver si lo podemos ver acá en las curvas de salida a ver en las curvas de salida de algún transistor a ver si lo vemos acá en las curvas de salida ubíquense para ver para ver simplemente la estabilidad la estabilidad para las distintas polarizaciones entonces ubiquen el punto y qué pasa cuando el beta varía o sea un valor de corriente diferente ubiquen el punto y el y el de tensión también para que que se den cuenta es es interesante es interesante ver la estabilidad para distintos para distintos circuitos de polarización qué les ha parecido hasta acá se entiende les resulta agradable les resulta este no tanto está todo a la vista es simplemente son ejemplos hemos visto cómo varían los puntos de funcionamiento y yo se lo he presentado con una tabla para que lo puedan observar para que lo puedan observar en cuanto a las variaciones de corriente de colector y tensión colector-emisor que es la que fija el punto entonces este ustedes pueden discernir qué tipo de polarización para fijar un punto de las cuatro que hemos visto es la que es más estable pueden sacar su propia conclusión le ha parecido agradable me he podido hacer entender un poco cómo lo ven sí profe sí sí profe se entiende a lo mejor hay mucho que comer para el fin de semana yo yo no sé si es fin de semana o es en algún momento de la semana en algún momento que ustedes tengan disponible escuchen la grabación y póngala en contraste póngala en contraste con la con la transparencia o la diapositiva lo va lo va a guiar bastante lo va a guiar bastante para que entre en el tema porque acá ni siquiera hemos fijado un punto en una recta todavía no hemos determinado la recta simplemente es un comentario un comentario que estamos haciendo para ir fijando la polarización a través de la recta de carga de corriente continua y después vamos a ponerle señal y vamos a ver cómo responden esas configuraciones a las variaciones de señal y después que veamos eso qué características tienen las configuraciones base común emisor común colector común con un análisis paramétrico que le va a servir para saber por qué uno utiliza una configuración y no otra para una determinada función eso es pero hay que sentarse un rato sentarse un rato y analizar todo esto que lo hemos comentado lo hemos comentado en esta en este día ¿no? o sea aparecen un montón de cosas sí, sí como todo yo creo que sí hay personas por ejemplo que es probable que vengan de ciclos técnicos y a lo mejor esto les resulta más fácil de comprender porque han tenido alguna orientación previa pero aquellos que vienen de otras especialidades o de humanidades o de gestión o de ciencias naturales o de alguna en particular posiblemente encuentren que esto es totalmente diferente por eso es que yo trato de llegar también a esas personas que no han visto nunca nada de esto para que lo entiendan y a partir de la lectura puedan seguir el tema un poquito mejor eso es el hincapié que hago bueno si si alguien quiere preguntar algo que tenga tengan alguna duda o alguna inquietud me lo hacen saber y si no este cortamos cortamos la grabación cortamos la grabación y nos encontramos el el jueves que viene en el mismo en el mismo este con la misma identificación en el mismo horario y seguimos avanzando traten de de sacarle provecho a esto que que son las grabaciones y las diapositivas porque en otros momentos esto no no estaba presente y a mi me parece que que les va a ser de utilidad y es muy útil profe esto de las grabaciones yo creo que a mi me sirven un montón no solamente en esta materia sino en general porque podría ser seguro 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 yo creo por lo menos este cuatrimestre seguro que es así y como viene como viene este la proyección me da la impresión de que va a continuar así pero bueno es una una idea personal mientras mientras sea con esta esta modalidad bueno la vamos a tratar de de llevar lo mejor que se pueda para que ustedes la puedan internalizar y y en el momento que deseen escuchar la grabación la pueden hacer así que este traten traten de escucharla por un momento a ver si si se les aclara si le aclara un poquito el panorama bueno profe que tema iría para la clase que viene y vamos a vamos a seguir vamos a seguir con esto y vamos a empezar ya con este el transistor como un cuadripolo lineal activo es decir vamos a analizarlo para señal débil vamos a analizar parámetros de impedancia parámetros de admitancia parámetros híbridos y vamos a vincular los parámetros a las configuraciones para su análisis vamos a encontrar las ganancias y vamos a encontrar las impedancias para las distintas configuraciones eso es digamos lo que lo que seguiría a todo esto bien profe bueno chicos como les digo siempre les agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes y bueno si Dios lo permite nos vamos a encontrar el jueves que viene a las 19 y 55 con la misma identificación correspondiente muchísimas gracias muchas gracias gracias igualmente para todos igualmente para todos ustedes que la pasen muy bien corto la grabación y nos despedimos gracias finalizamos gracias a todos gracias nos vemos gracias si Dios quiere gracias